El corrupto Vicente Fox, el de la alternancia, el que iba a sacar a los corruptos del PRI, de los pinos, ya destapó a la corrupta Lili Tellez, dijo Vicente Fox, que se lo merece y que ella, con todas sus buenas faldas, logrará sacar a Morena de la presidencia. Pero vean nomás al recomendado de Lili Tellez, en aquellos buenos tiempos cuando este corrupto era presidente de México, se robó junto con Gil Díaz, más de 20 mil millones de pesos tan solo, de un fideicomiso. Así con esta parvada de delincuentes, que todos están trabajando para el corrupto Salinas.